Decía Calderón de la Barca que en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende. Y precisamente sobre lo que somos y el mundo que nos rodea, más allá de los sueños, vamos a hablar hoy con Carlos González Teijón en este espacio, Libros que dejan huella, y de su último libro, La Verdad. Bueno, estamos en nuestro espacio Libros que dejan huella con Carlos González Teijón. Carlos, usted estudió Derecho, como acabamos de hablar, en la Universidad Cúmplica de Madrid. Pero bueno, ahora mismo estamos aquí para hablar de su faceta de escritor y además es también habitual colaborador en radio y televisión. Venimos a hablar de su último libro que se llama La Verdad. Hay tres preguntas que los seres humanos nos llevamos repitiendo desde la historia de la humanidad, que es quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y usted pretende un poco dar la respuesta en este libro apostando además por la sencillez, por un lenguaje sencillo que todos podamos comprender. Cuéntenos un poco, Carlos. Bueno, lo intento. Lo conseguiré después cuando varias personas, como en tu caso, pues me digan, sí, lo he entendido, me ha parecido bien. Y lo bonito que es, no estoy de acuerdo en esto, sí estoy de acuerdo en lo otro. Que es como los seres humanos nos hemos construido. Es decir, la cultura occidental se ha construido en el ágora griega, así nos lo han enseñado, pero no solo porque sea una enseñanza, sino porque comprobamos que es lo único que funciona. Y de hecho, ahora en el mundo estamos comprobando como no funciona porque en la ONU se han roto ciertos canales de comunicación, de discusión, de trasvase de conocimientos y de opiniones y se ha optado por la cerrazón y por la fuerza y no va a funcionar. Por lo tanto, lo que funciona para los seres humanos es la conversación y la discrepancia. Porque la discrepancia es cuando todo el mundo vamos aprendiendo y va quedando ese pozo, como en el café, de lo que es la verdad. Y la verdad es aquello que hemos ido comprobando que funciona. Y mentira es aquello que a veces nos empecinamos, pero después no funciona. Usted quiere hablar, como he indicado, de la verdad. Pero hay muchas teorías. Hay una teoría, la teológica, la de la religión, teorías filosóficas que niegan la existencia de Dios o algunas que la validan, teorías de la dependencia incluso, de que si todos dependemos unos de otros hasta que se rompe la cadena todos los seres vivos. ¿Por dónde, o sea, qué ataja usted en este libro para explicar la verdad? Lo que atajo es lo siguiente. Para construir cualquier verdad hace falta, creo yo, tres patas. Muchísima reflexión y, por lo tanto, muchísima condensación del experimento realizado para sacar o extraer conocimientos, vivir para poder realizar esos conocimientos y, lógicamente, leer a todos los autores anteriores, que ya te van a aportar mucho del camino recorrido. Cuando haces esas tres cosas, yo he sacado una frase, siento citarme, pero hasta ahora es el único, que, leyendo mucho, que creo que he leído muchísimo, la he leído, que es que no podemos establecer el bien y el mal, no podemos establecer la verdad, si no le ponemos inmediatamente el objetivo perseguido. Si yo quiero ir a Alemania y cojo la Nacional 4 desde Madrid, pues voy mal. Y si quiero ir a Marruecos y cojo la Nacional 6, voy mal. Tengo que poner dónde quiero ir, a Alemania, entonces coger la A1, dirección Irún, pues voy bien. Puedo dar más recorrido o menos recorrido, pero voy bien. Y si quiero ir a Marruecos, tengo que coger la Nacional 4, o a lo mejor forzando la Nacional 3 y bajar hasta Valencia, pero, y coger allí un ferry, pero bueno, voy bien. Bien, por lo tanto, ¿qué verdad quiero yo establecer? La verdad que se ha buscado siempre por todos los seres humanos desde el siglo VI a.C., que es la verdad que se buscaban los filósofos griegos, y de ahí la palabra. ¿Qué es filósofo? Que se ha deteriorado mucho a través de la historia. Filósofo es amante de la sabiduría. ¿Sabiduría? ¿Para qué? Para hacer un buen programa de radio. Entonces, para hacer un buen programa de radio, hay una verdad y hay una mentira, hacerlo bien o hacerlo mal. Luego podemos entrar en una variable capilar en qué gustos. Bueno, pues a mí el programa de radio me gusta más dinámico, a mí el programa de radio me gusta un poco más profundo, entretenido. Bueno, cierto, entonces tendremos que hacer los dos, para un público y para el otro. Pero hacer un buen programa de radio, tener a Héctor como buen técnico y que nos haga un buen programa con su tecnicismo para oírlo bien, eso es buen programa de radio, eso es verdad. Por lo tanto, la verdad que yo busco es esa verdad de saber, ahora en estos momentos de tribulación, hacia dónde tenemos que ir los seres humanos, cuál es el camino, entre comillas, correcto, para qué, con un objetivo, nuestra supervivencia. Claro, si no ponemos la supervivencia al final, no sabemos cuál es el buen camino. Pero yo creo que todo lo que queremos es sobrevivir, sobrevivir en las mejores condiciones posibles. Y la guerra está demostrando en estos momentos, y lo ha demostrado siempre, que no es ni mucho menos el mejor camino para sobrevivir, porque lo único que trae es destrucción y vacanzas. Por lo tanto, no es buen camino, no es verdad. Es verdad cuando los seres humanos se reúnen, dialogan, pactan, se cabrean, se enfadan, discuten, negocian a cara de perro, pero sacan, como yo digo en mi libro y en otros, unas rotondas y unos semáforos por los que nos entendemos. Puede que el objetivo del que vayamos cada uno sea distinto, pero si hay un semáforo y una rotonda, cada uno podrá perseguir su sueño, lo consiga o no, pero los podemos entender. Si no hay semáforos y rotondas, no nos vamos a entender, nos vamos a confrontar constantemente y no vamos a ir a ningún sitio. Por lo tanto, esa es la verdad que yo busco y la verdad que expongo, es decir, saber que hay un camino correcto, una forma correcta de hacer las cosas, que es la de la convivencia y la de la supervivencia. Usted dice además que se apoya en argumentos científicos y técnicos y que hay que abandonar la magia, los ritos y todas estas cosas. ¿Cree que somos que la sociedad, a pesar de que estemos ya en 2023 y revolución tecnológica y todo, sigue arraigada a esta especie de mitos que entorpecen un poco el avance? No lo digo yo, está ahí. Y no solo eso, sino que vaticino a corto plazo malos augurios. Estamos avanzando hacia un paso atrás, pero no hay problema. La vida está construida de olas, olas que vienen y que van, que retroceden y que vuelven a avanzar. La vida no es lineal. Por lo tanto, no pasa nada por coger ahora un paso atrás de impulso, porque se va a demostrar, lógicamente, que está equivocado el camino. Es decir, volver, como han vuelto los siete u ocho candidatos norteamericanos a la presidencia, a reunirse con una iglesia evangelista y elaborar sobre el aborto, por ejemplo, criterios religiosos, pues es terrible y lo que va a traer es violencia y matanzas. Porque se puede, por supuesto, estar en contra del aborto, pero lo que hay que hacer es a esa mujer ofrecerle salidas. Si son económicas, económicas. Si son sociales, sociales. Lo que no se puede hacer es pretender que con un criterio religioso esa mujer no puede abortar, porque es que eso no lo va a entender nadie, porque eso es fanatismo. Y eso en la historia ya se ha demostrado que por la fuerza puedes imponer esos criterios, pero tarde o temprano decaen por sí mismos. Hablando de la verdad y de lo que comentábamos justo ahora, en los medios de comunicación, en los medios de información, ahora estamos en la sociedad de la información, el mundo está interconectado, tenemos mil millones de maneras, de estímulos para recibir información, para comunicarnos, y aún así creo que es cuando más fake news, información falsa, bulos, y más manipulación de la sociedad y confusión de la sociedad está habiendo, está pasando. ¿Cómo cree que podemos evitar esto de los propios profesionales de la comunicación y de la información? Bueno, vamos a ver, ya principios de finales del 18, principios del 19, hubo una corriente de grandes pensadores que empezaron a trabajar sobre el lenguaje. Se desconoce por los estructuralistas. El problema es que con el lenguaje podemos ya construir una verdad y una mentira y no nos damos cuenta de ello. Lo primero que tenemos que cambiar para poder entendernos es ciertos lenguajes. Primer lenguaje. Nada en la vida existe que no sea comparativo. Una mujer es alta, depende. Es gorda, flaca, depende. Un hombre es listo, tonto, depende. Porque si no establecemos criterios comparativos, no podemos establecer absolutamente nada. Comparar la sociedad actual, donde un régimen como Putin puede establecer toda una verdad a través de enormes cantidades de dinero, pero es que aparece un chaval de 17 años con un móvil y puede desmentir en las redes todo lo que se está construyendo. Por eso estamos en una sociedad de la información. En un congreso de clave, el Club Abierto de Editores en Marbella, hace varios años donde se trajo a los mayores especialistas del mundo en comunicación para hablar de cuáles serían los periódicos del futuro y cuándo terminaría el papel y cómo, lógicamente se comenzó a hablar de fake news. Y alguien cogió el micrófono y dijo, perdón, tenemos que comparar. ¿Cómo podemos hablar de fake news hoy si hay una cultura aquí a nuestro lado que cree que Mahoma, montado en el caballo, dejó la herradura grabada allí en la esplanada de las mezquitas y subió al cielo montado en el caballo? Por lo tanto, ojo, que la cultura en la que estamos montados es toda una fake news. Por lo tanto, a ver, comparemos. Por lo tanto, ahora lo que se están desmontando es muchas fake news en las que estamos montadas. El matrimonio es perfecto. Bueno, claro, a ver quién lo contradecía. Ahora estamos en otras fake news. El feminismo es perfecto. Bueno, a ver quién es el que tiene valor a salir en un medio de comunicación y criticar el feminismo, porque automáticamente es masacrado. ¿Significa que el matrimonio, el feminismo o una religión es buena o mala? Depende para lo que lo uses. Lógicamente, si no ponemos el fin perseguido, no podemos saber si está bien o está mal. Por lo tanto, ahora claro que estamos en una sociedad de comunicación para bien, porque tenemos muchísimos más mecanismos de contrastar si lo que nos están diciendo es bueno o malo. Si tú vives en la Unión Soviética y te dicen que vives en el mundo perfecto y coges un teléfono móvil y ves cómo vive cualquier obrero en cualquier país capitalista, de los malos, destruidos, arrasados, y ves que vive tres veces mejor que tú, pues a lo mejor empiezas a darte cuenta que esa gran verdad que te están contando no es tal verdad y es una fake news. Luego, ¿qué es fake news y qué es verdad? Pues yo con mi libro trato de establecer cosas sencillas como las que acabo de decir. Todo es comparativo y si no comparas no puedes establecer ninguna verdad. ¿Por qué decidió escribir este libro? ¿Cuál fue su objetivo? La motivación del libro, lógicamente, es intentar, en los tiempos en que vivimos, he comprobado como mediador, que soy de este edificio, en la quinta planta está el Sima, y soy mediador del Sima y he participado en muchos conflictos nacionales, de grandes huelgas nacionales, y he comprobado que tenemos en nuestra cabeza una serie de, qué casualidad, novelas de caballería, que son las que nos van guiando y vamos avanzando encima de un tal Rocinante. Luego me han dicho que hay un libro que ya lo ha descrito todo y que había un tal Alonso Quijano que había leído varias novelas de caballería y que en función de esas novelas de caballería quería montar el mundo. Entonces, comprobando que lo que hay en nuestra cabeza no es más que el adoctrinamiento que nos han dado desde pequeños o el adoctrinamiento que alcanzamos por ciertos libros que están ahí, como diría la folclórica, en el candelabro, en el candelero, pues lógicamente son pequeñas fake news y lo que hay que hacer es establecer unos criterios básicos de qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué es malo. Que tú y yo aquí hablemos y nos dirijamos al público es bueno porque mucha gente puede ser crítica y decir, pues me gusta, no me gusta, pero estamos generando empatía, estamos generando afectos, estamos generando convivencia. Si tú y yo salimos aquí esbozando una bandera y el que no siga esa bandera es malo, estamos generando violencia. Y eso es verdad, es verdad para la extrema izquierda y es verdad para la extrema derecha. Por lo tanto, todo lo que lleve a la convivencia, al pacto, a la ayuda mutua, es bueno y cuando miramos hacia atrás en cualquier sociedad, siempre ha sido bueno, por ejemplo, algo que no se tiene en cuenta. Cuando miramos toda la historia, los periodos de guerra son cortísimos y sin embargo, los periodos de comercio, los periodos de cultura, los periodos de intercambio son muchísimo más largos. No tenemos más que cogerlo en la historia. La Segunda Guerra Mundial duró cinco años, pero es que desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial han pasado 110 años. Por lo tanto, son cortísimos los periodos. Sin embargo, todo el mundo cree que no, que son los periodos largos. No, la historia nos ha demostrado y nos demostrará de futuro cuál es la verdad. La verdad es el comercio, la verdad es la negociación, la verdad es la convivencia, la verdad es el turismo, que luego unas empresas ganan y otras pierden. Cierto, pero todo eso lo que genera es conocimientos de los seres humanos y hoy ya no vemos a los chinos, a los japoneses como los veíamos hace 100 años, como seres extraños, perdidos. No, hoy los vemos como lo que somos nosotros, seres humanos, exactamente igual que nosotros, que a lo largo de la historia han tenido unos rasgos faciales distintos. Nada más, todo lo demás, comemos igual, bebemos igual, amamos igual, tenemos nuestros hijos, queremos formarlos, queremos que salgan adelante, queremos que sean ingenieros, queremos que sean buenas directoras de programas de radio y por lo tanto, eso es verdad, es verdad para nosotros y para los australianos. ¿Cómo me enrollo, no? No, no, para nada, muy interesante todo lo que nos está contando. Gracias. Bueno, un poco para concluir, los espectadores y oyentes que están viendo ahora esta entrevista y están diciendo qué interesante esto que nos cuenta Carlos González, queremos leer la verdad, ¿qué se van a encontrar? Pues lo que se van a encontrar es la explicación, primero, los conceptos de verdad, hay varios, como tú muy bien has expuesto, pero hay dos fundamentales, la verdad política del momento, que es la verdad religiosa, la verdad ideológica, la verdad que se lleva en lo políticamente correcto y hay la verdad de la que nos hablaron los griegos y que ya cerró el ciclo tal Aristóteles de esta gira en el 322 que murió antes de Cristo, mira si es antiguo. ¿Qué es verdad? Verdad es analizar lo que tenemos delante y poder explicárselo a los demás, que luego vino René Descartes y nos dio el método científico para poder hacer todo eso, por lo tanto, verdad es la que es verdad en sí misma, demostrable, consumible, explicable, empírica, lo demás, pues son nuestra imaginación, nuestra literatura, nuestros sueños, nuestras ilusiones imprescindibles en la vida, lo que pasa es que nos olvidamos inmediatamente que son nuestras ilusiones, nuestros sueños, por eso, en el libro, por ejemplo, pues cito bastante a Pedro Calderón de la Barca que ya hacia 1650 lo dejó bien claro en el famoso monólogo de Gesegismundo, ¿no? En el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende, por lo tanto, todos tenemos en nuestra cabeza nuestros sueños, los que debemos ser conscientes de que son sueños y por lo tanto, la verdad es otra cosa, la verdad es más sencilla, la verdad es ancho, mire, vuesa verced, que son molinos, simples molinos, y no lo que usted se imagina en su cabeza que son gigantes, ¿qué nos demuestra la realidad? Que el pobre arrocinante quedó espanzurrado pegándose contra el molino, luego, la realidad siempre se nos va a imponer, conocer esa realidad con datos técnicos es lo que yo pretendo dar a conocer y explicar, sin que nadie renuncie a sus sueños, pero ojo, que la carretera está marcada, tienes que ir a 120 en autovía, tienes que ir a 90 en carreteras nacionales, etcétera, 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 puedes soñar con la velocidad, pero para eso ve tal jarama, lo que pasa que a veces como a veces comentamos cuando para ser felices la realidad es irrelevante y lo que importa es la fantasía, que eso lo hacemos mucho también, como le pasaba a Calderón de la Barca, como decía Calderón de la Barca, como le pasaba a Alonso Quintana, claro, yo lo que pretendo es estirar hacia abajo, hacia las clases populares, lo que ya sabe Felipe VI, porque se lo han dicho un día y se quedó sorprendido, de hecho, Felipe, ten cuidado que los reyes son los padres, solo lo sabía él, los demás nos falta un ser, tenemos que aprender que los reyes son los padres, o los tíos, o los abuelos, pero preferimos creer en los reyes magos, y como eso en cualquier faceta de la vida, en el amor, en el dinero, en la economía, no, la vida, por fortuna, para mí, es mi criterio, es bonito vivirla con sus criterios, y no vivirla en tu fantasía, que repito, voy contra los tiempos, porque lo que viene ahora me va a llevar a la contraria, es decir, todo el mundo va a avanzar más hacia la fantasía que hacia la llamada realidad. Bueno, pues para eso tenemos... Tenemos la verdad, como ahora todo el mundo sabe manejar internet, pueden ir a su librería y la piden, la libertad, Carlos González Teijón, Editorial de Heride, o pueden acudir a Amazon, o pueden acudir en Madrid a Espronceda 5, que es donde está la librería de la editorial, y conseguirlo allí directamente, pero es para leer, para entretenerse, para, yo creo, o pretendo para aprender un poco, pero conceptos básicos, que no los manejamos a diario. Pues ya lo saben, la verdad, lo pueden adquirir en todos los sitios que nos ha apuntado Carlos González Teijón, y encantada de que estés con nosotros en libros que dejan huella. Hasta la próxima. Y muchísimas gracias. Vosotros habéis dejado huella porque lleváis los dos el programa maravillosamente bien. Gracias a vosotros.